Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en mi mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo, soy solo un atardecer Que envuelta en tu cielo mi bien Se muere igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraña que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar No, tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Yo, soy solo un atardecer Que envuelta en tu cielo mi bien Se muere igual que ayer Y es por ti Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraña que estoy Y es por ti Quisiera decirte hoy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Y es por ti Y es por ti Por lo que yo quiero vivir Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraña que soy Y es por ti Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar